Ya son las siete. Ustedes todos los días a partir de las siete de la mañana aquí en Ya Son Las Siete. Que hayas sintonizado tu canal cuarenta y cuatro en la señal UHF de nuestro canal TV5. Y de igual manera que también hayas colocado tu dial en los ochenta y nueve punto cero FM de Canaan Estéreo, la radio que te bendice. Y estés ahí, que nosotros podamos ser tu compañía en el comienzo de tu día. Si de pronto estás en la casa, si de pronto ya vas de camino al trabajo, vas de camino a llevar a tus hijos al colegio. O simplemente si ya hasta ahora estás empezando a regresar, qué bueno es acompañarte ahí en tu carro, ahí en tu casa, en cualquier lugar. Siempre conectados con la señal de nuestro canal TV5 y también con la emisora Canaan Estéreo. Para todos aquellos que se conectan ahí a través de internet, a través de la web, a través de www.tv5monteria.co o a través de www.canaanestéreo.fm. Y también para aquellos que nos siguen a través de su celular, a través de www.ibloops.com slash tv5. Si no te quieres perder nada, pues también a donde quiera que vayas, ahí a través de tu celular nos puedes ver y puedes continuar viendo también la programación que brindamos para ti en nuestro canal TV5. Entonces hoy tenemos un jueves en el cual vamos a estrenar algo muy especial, por ahí, si usted está muy pendiente de lo que es nuestro perfil o nuestra página de Facebook, ahí ya son las 7 y usted le da un me gusta, pues usted puede estar pendiente de que todos los días te vamos informando, vamos subiendo los programas, vamos subiendo fotos de nuestros invitados de nuestras secciones diarias. Y hoy vamos a estrenar una sección de salud, hoy tenemos una invitada muy especial que ya aquí la estoy viendo, ya está con nosotros acompañándonos. Y vamos a tener un tema especial, vamos a hablar de los accidentes cerebrovasculares. Entonces vamos, usted va a aprender mucho, usted va a aprender de signos, usted va a aprender de síntomas, usted va a aprender de muchísimas cosas el día de hoy. Entonces usted, ya que yo le adelanté un poquitico, se va a quedar bien pegadito con nosotros. Si quieres hacer alguna consulta, puedes marcar el 781-4407, 781-4407 y listo. Dejas tu pregunta, si de pronto no quieres consultar en vivo, sino que simplemente quieres dejarnos tu consulta, tu sugerencia, tu comentario, pues puedes hacerlo, llamar directamente a lo que son las instalaciones de nuestro canal TV5 en la calle 21, número 130. Entonces, comenzamos nuestro día aquí en ya son las 7, vamos a hacer una cortita pausa y al regresar, comenzamos con nuestra invitada del día de hoy y nuestro tema. Recuerda, estamos estrenando una sección nueva, una sección de salud. Quédate con nosotros y ya regresamos. Ya son las 7. En un momento regresamos.